Muchas gracias, quitosa desde Tumbes. La venta de muñecos por el año nuevo, pues, se realizan en la esquina de la avenida Mariscal Castilla y Calle Grau, donde la señora Paquita Ojeda se dedica, pues, desde hace 25 años a esta tradición. Escuchamos lo que nos dijo ella sobre los personajes que ha hecho, pues, para este año viejo. A mí nos quedan 25 años, y esta es una tradición por la fiesta de acá del barrio de Llavista, pero qué pasa, que ahorita ya mataron la fiesta, ya no se celebra antiguamente, cuando yo tenía 10 años, qué lindo el parque, no se podía andar de gente, y los juegos, paseos, los carruseles, los artistas, el palo encebao, todo eso, qué bonito, la reina, pero ahora ya no hay nada de eso. Desapareció, pero con nosotros hacemos revivir vuelta a la fiesta, la revivimos con nuestros muñecos, legramos, aunque sea bien de la gente, parece peña. Unidades de todo, ya viene, a veces viene un señor y dice, señora, hágame a la alcaldesa de Pampa, ¿cómo es? Ya me dan en la foto, es así, pero en tono, la hacemos y la vendemos, la muñeca. Ya vendemos, vendemos al pedido de clientes, es más claro. ¿Y ustedes? Claro, y ahí si ya el próximo año, si quiero, si estoy vivo o no, pero están mis sucesores, mis nietos, y ya agarraron el arte también, y ya saben, y así, nunca va a morir esta tradición. Ya había nietos, los nietos le enseñan a sus hijos y así va. Las soles, pobremente, por ahí así, ya les podemos hacer un pequeño descuento. O sea, entre 45 y 50 soles. Cualquier personaje. Sí, cualquier personaje, también vendemos cabecitas, aviesas, 15 soles, 12, ya no hay cabecitas, están escasas. Así estamos ahora. Paquita Ojeda nos ha manifestado que todos los años se realizan a esta tradición y es hacer una herencia que quedará también para los nietos, porque ellos ya continúan con este negocio, están aprendiendo a elaborar estos muñecos. Que hay personajes como desde los gobernadores, exgobernadores, como hemos visto también, tiene al propio presidente de la República, Pedro Castillo, a su esposa, a la actual presidenta, Dina Boluarte, y así se dedica a lo que es la elaboración y venta de muñecos en la quema del año viejo. Desde Tumbes, informó Carlos Esteves, para exitos en los 94.3 de la FM. Carlos, ¿qué muñecos son los que salen más ahí? Porque estamos viendo algunas caras desconocidas. A ver, dime tú más o menos, ¿cuáles son los que salen más? Porque aquí en Lima estamos viendo que los muñecos que más quieren quemar son a los políticos, ¿no? Sí, efectivamente, podemos observar ahí a Dina Boluarte, que está con un vestido rojo, también hemos visto a Pedro Castillo, que está en una moto con su esposa, también está el gobernador regional electo de Tumbes, Chicho Cruces, los exgobernadores, José Alemán Infante, el exgobernador Wilmer Dios Benítez, que se encuentra prófugo, todos ellos así especialmente políticos, los que son asemejados en estos muñecos que elabora la familia Ojeda. ¡Gracias!